¿Y qué quieren a estas horas? ¿Quién nos acuerda de nosotros? Yo soy la hermana de María Mercedes. Estuve en su boda y quiero verla. Pero no, es hora. Por favor, señor, dígale a Meche que soy Candy. Que mi papá acaba de morir. Que el Jarocho se murió. Bueno, voy a avisarle. Venga, pásenme a la sala. ¿Quién es? Soy yo, señora Cordelio. ¿Qué pasa, Cordelio? Han venido a buscarla de su casa. ¿De mi casa? Sí, parece que alguien que usted conoce se murió. ¿Mi papá? ¿Fue mi papá? ¡Se me tanteó mi papá! ¡Venga, qué pasa! ¡Se me tanteó mi papá, señora Malvina! ¡Se me tanteó! ¿Y por eso gritas así? ¿Acaso no estaba enfermo? Quiero ir a verlo. ¡Quiero ir a verlo! ¡No le siente! ¡No puede salir así! ¡Me voy como sea! ¡Es mi papá quien se murió! Mi pobre papá Meche. ¡Ay, qué loca que creía que era el mío! ¡Ay, Karen! ¿Pero cómo fue que me murió el Jarocho? ¿Cuándo pasó? Granita, tú no sabías que el Jarocho estaba hospitalizado, ¿verdad? No sabía nada. Es que no había tenido tiempo de venir a decirte lo Meche. Hace dos días que lo llevamos al hospital y se me murió, Meche. ¡Se me murió! ¡Cálmate, manita! ¡Cálmate un poquito! Hay que tener resignación. Meche, yo vine a avisarte. ¿Y también sabes qué, hijita? Para que colabores con algo de lana para la cajita del Jarocho. Vamos a conseguir algo de lana en la vecindad haciendo cooperacha, pero... No te preocupes, mecante. Yo le voy a pagar su entierro al Jarocho. ¿Dónde está, Karen? Ya lo pasaron para la funeraria del seguro, para velarlo. Ay, híjole. Mira, vamos a hacer una cosa. Me esperan aquí y nomás me cambio para irme con ustedes. Pero ya no llores, Karen. Por supuesto que te quedarás hospedado con nosotros. Adela, me parece algo imprudente. Ay, por favor, Jorge Luis, ni una palabra más. Ya sabes que verte a ti es como volver a ver a nuestra Diana. Nos da gusto que te hayas animado a venir hasta Guadalajara, Jorge Luis. Y te tenemos una gran sorpresa. Fabiola. Exactamente. ¿Y dónde está? Se fue a pasar unos días a Chapala, pero voy a llamarle para que esté aquí mañana temprano. Afortunadamente ya no se había ido a México como tenía proyectado. ¿Qué buscas? Me parece que ahí falta algo. Adelante. ¿Qué averiguaste? El que se murió no fue el papá de la señora Meche, sino el de la amiguita esa que vino una vez. Y ese no es el mismo papá de la señora. Qué lástima que no se haya muerto ese. Sería una lacra menos en el mundo. El que se murió no fue el papá de la señora Meche, sino el de la amiguita esa que vino una vez. El que se murió no fue el papá de la señora Meche, sino el de la amiguita esa que vino una vez. No te dejes caer en la acusación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Quien a eres de gracia, el sol es contigo. Bendita tú eres entre todos. Eres y bendiciones. Amiga, amiguita. Amiga, amiguita. Ya no se me ha hecho culpa de más, ya. Amiga, amiguita. ¿Tú sabes lo que es? Que mi papá ya no esté conmigo. Y así es la vida, Candy. Además, ya le hemos dicho que no se va a quedar sola. Por supuesto que no. Mira, nos tienes a todos, Candy. Más que nada a mí, que te quiero como si fueras mi hermanita. Gracias, Meche. Y gracias por haberte ocupado de todo. De los gastos del funeral. No me digas. Esta Meche vale lo que pesa en oro, caray. No, ya, que no sea pa' tanto, don Genaro. Pero sí es la verdad, mija. Eres mano floja pa' ayudar. Y eso, a veces no es bueno. Oh, ¿sabes qué, Candy? Pa' que no estés sola ahí en el cuarto de la vecindad, pues lo mejor es que te vayas allá a la casa, a que vivas con mi papá y con mis hermanos, ¿verdad? Ay, esa, esa sí es una buena solución. No es que nosotros queramos escurrirnos el bulto, pero creo que ya vas a estar muy bien, hija. No, 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 ya no más, Meche. Oh, te lo ofrezco de todo corazón, manita. Pero yo no voy a andar de encajosa haciéndote gastar lana. Porque mientras consigo chamba voy a hacer una boca más que alimentar. Ay, no te fijes, manita. Mira, de veritas, la lana me alcanza. No se me va a acabar porque gasté un poquito. Además, ¿saben lo que pienso hacer? Voy a mandar a arreglar el frente de la vecindad. Le vamos a dar una manita de gato, pintar la rete chula, quitarle los huecos, la humedad, todo eso, para ponerla bien chida, ya van a ver. Ay, mi hijita, ¿pa' qué? Si tú ya ni vives ahí. Oh, pero pues cuánto tiempo viví. Cuántos recuerdos buenos y malos. Y usted, doña Rosa, la voy a llevar a un médico para que le vea su patita y se la cure. ¿Y con qué le voy a pagar, mi hijita? No, se lo voy a pagar yo. No, amiga, no. Eso sí que no. No me resongue. Es de la gente que se ha portado bien conmigo. Y yo quiero agradecerle, aunque sea con un poquito, lo buena que ha sido conmigo. Yo no lo he hecho buscando un pago, mi hija. No, pero yo sí quiero demostrarle mi agradecimiento. No me vaya a decir que no, porque me ofende el rete harto. A mí también me han hecho falta los retratos de mi hija Diana. Nuestra querida Diana. Fabiola ordenó quitarlos. ¿Tan fuerte es Fabiola? Es un verdadero diablillo. No se le puede decir que no. Pero, figúrate que un día me encontró hablando con el retrato grande de Diana, que estaba aquí. Y se lo llevó. Y no he podido lograr que me lo devuelva. Como si una madre pudiera olvidar. Ni tampoco un esposo, ¿verdad? ¿Has olvidado tú a Diana? ¿Has olvidado tú a Diana? ¿Has olvidado tú a Diana? ¿He olvidado tú a Diana? ¿Has olvidado tú a Diana? Ay, carocho, amigo del alma. Tú que me olías el pulque, ahí estás, en el hoyo pa' siempre, en cambio mírame, mírame, yo que siempre ando hasta las chanclas, aquí estoy, vivito y coleando. Mi vida es coleando, esta vida, esta vida no, no hay quien la entienda, no hay quien la entienda. ¡Opa! Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. No hay quien la entienda. Ay, me voy a acostar un ratito pa', estoy bien muerta de cansancio. ¿Y cómo no? Si te agarraste el entierro del jarocho pa' ti sola, Rosario me contó. ¿Qué iba a hacer? Si la pobre Candy no tiene a nadie más. Pobre muchacha, ¿dónde irá a parar ahora? Le dije que se viniera pa' acá. ¿Con nosotros? Sí, pues, como yo no duermo aquí ni nada, Candy puede ocupar mi lugar, ¿no le parece pa'? Bueno, sí. Ella seguirá estudiando pa' secretaria, luego trabajará y pues vivirá aquí hasta que se case. Vale, vale pa'. Sí, mi hija. Tienes un corazón de oro, Beche. Ay, papá. Si hubiera visto cómo le lloraba la pobrecita al jarocho. Cómo lo quería, ¿eh? Ay, si hubiera visto al jarocho. Quedó igualito. Parecía que estaba vivo. Ay, a mí me dio una cosa aquí por dentro. Cuando lo hice me enchinó todo el cuerpo, pa'. Murió del corazón, ¿verdad? Sí. Así quisiera morir yo también. O no digan desedades, pa'. Usted no se me va a petatear de su corazoncito porque no tiene nada malo ahí. Además, pues, ya de su enfermedad está rete bien. Mire, ya que está mejorado. Cualquier día deja la silla y sale caminando así como si nada, ¿no? O me da otro ataque y paso para el otro mundo sin chistar. Ay, ya, pa', ya. Déjese usted solito de estar echando la mala vibra. Hola, familia. ¿Cómo están por aquí? Anoche me hizo una pregunta, Abela. Si yo había olvidado a Diana. Respeto tu silencio, hijo. Yo no he olvidado a su hija. Jamás olvidaré a Diana. Lo sé, Jorge Luis. Lo sé. Y nosotros te lo agradecemos. Sin embargo, pienso que a Fabiola a veces le asiste la razón. Su cabeza está llena de conceptos. ¿De psicología o psiquiatría, verdad? Exactamente. Y siendo una profesionista no está improvisando. Adela estaba demasiado obsesionada con el recuerdo de nuestra hija. Como tiene que ser. ¿Verdad, Jorge Luis? ¿Tú no te emocionaste recordando a Diana? ¿Por qué piensas tanto para responderme? Es que en realidad mi respuesta es obvia. Claro, mujer. Mira, anda a telefonear otra vez a Fabiola mientras yo atiendo a Jorge Luis. Sí, sí, claro. ¿Una copa, muchacho? No, es muy temprano, don Carlos. Mejor un café. Sigue siendo un joven diferente. ¿Por qué lo dice? Porque tomas café cuando deberías tomar coñac. Pero espera a que veas de nuevo a Fabiola. Entonces cambiarás de gustos. Te estoy completamente seguro. Qué mal aspecto tienes, mío. ¿De dónde sales? De donde salen todos los desgraciados que no tienen quien les ayude. En cambio, si hay para pagarle el entierro a un extraño... A un extraño no. Al papá de Candy que es como mi hermana. Con que tu hermana, ¿eh? Y el hermano verdadero que lo parte un rayo, ¿verdad? Claro. Como ese es un perro pa' ti. ¿De qué te quejas? Te pagué la fianza, te di un chorro de lana. Y encima fuiste tan infeliz que te clavaste una lana que yo tenía guardada en mi cuarto, hijo. Fuiste con el chisme, ¿verdad? No. Nunca hemos hablado de eso, Memo. Neche ni siquiera me había preguntado. Ni hacía falta, pa'. Yo sabía que la Rosario no lo había agarrado. Ni usted tampoco. Pues, ¿quién quedaba? El Memo. Nadie más. Sí, claro. Porque aquí no podía haber entrado un ladrón, ¿verdad? Mira, Memo. No quise alegar entonces. Ni quiero alegar ahora, ¿eh? Bueno, viejo. No seas hombre si aparezco por ahí ahorcado. Eso sí, que esta no quiera pagarme el entierro, ¿eh? ¡No la deje! Que me echen en la fosa común. ¿Pero qué está? Que no se gaste ni un solo quinto conmigo. ¿Viniste para decirme eso, Memo? Vine para echarles en cara que como ahora nadan en la abundancia no se acuerdan de mí. Claridad de la calle y oscuridad de la casa. Esta no es más que una presumida, una sangrona. Pero su hermano lo ve con la lengua de fuera y no le da ni un vaso de agua. Mira, ya párale, Memo, ya. Dime de una vez lo que quieres. ¡Ya desembucha! ¡De una vez! Aquí tienes a Fabiola, Jorge Luis. La popular Fabiola. ¿Popular? No hay más que ver cómo derramas simpatía para pensar que eres muy popular. Por favor. ¿Pero cómo es que llegaste así de improviso? Quizá deseando verte. Seguro que no. Dijiste que irías pronto a México y... Nosotros no la dejamos. Ven, vamos a platicar. ¿No echaste de menos nada en esta casa? Sí. Los retratos de Diana. Tuve que llevármelos. No podía permitir que tía Adela estuviera hablando a todas horas con la imagen de una muerta. Ya se lo dijimos nosotros, Fabiola. Creo que hiciste bien. No lo apoyes, Jorge Luis. Si hubiera sabido que venías, en tu honor los hubiera colocado de nuevo en su sitio para retirarlos cuando te fueras, por supuesto. No, no te preocupes, Fabiola. No estoy en el caso de doña Adela. Lo supongo. Esos tiempos ya pasaron, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Cree que has olvidado a Diana. Olvidarla totalmente no. Los recuerdos siempre quedan. Él la recordará como algo agradable que pasó por su vida y se esfumó. ¿Qué te parece, Jorge Luis? Me encanta oírla. ¿Por cuánto tiempo piensas quedarte? Espero que no te vayas muy pronto de Guadalajara, hijo. No, me quedaré una semana, Adela. ¡Dia! Llévate a Jorge Luis. Así me darán tiempo para cambiarme. Quiero causarte una buena impresión. Para mí así estás perfecta. Como siempre, Fabiola. Te lo juro. Me has causado muy buena impresión. ¿Cómo encontraste a Jorge Luis? El mismo de siempre, tío. Guapísimo. Mirada noble, tímido e inseguro. Vaya con la sabia. ¿Y cómo adivinaste todo eso, Fabiola? Lo de guapo siempre salta a la vista. La mirada noble también. Tímido en su forma de sentarse. E inseguro porque no se atreve a ir abiertamente contra la opinión de tía Adela. ¿Pero te agrada? Ahora que he vuelto a verlo... Sí. No tienes por qué venir a mortificar a mi papá. No se debía mortificar él por lo que tú haces. Y no le da ni frío ni calor. Te cuento de qué tanta payasada. A ver, dime qué mujer que esté casada como es debido va a estar siempre fuera de su cantón como tú. Solamente que haya hecho una boda chafa como la tuya. Ya me cansaste, mi amor. Tengo mucho sueño. Sí, sí, claro. Tienes que dormir aquí porque prácticamente tú no tienes casa. Yo sí la tengo. ¡Re grandota y es mía! Bueno, la mitad. Y cómo no. Ahora, échate otro rollo. A mí no me importa lo que tú me creas, fíjate. Al fin y al cabo, tú ni te preocupaste por mí ni me diste nada ni a mi papá tampoco, fíjate. Porque no soy mujer pa' venderme. Ay. ¡Ya, Memo, ya! Porque nunca quisiste trabajar. Porque siempre fuiste un perdido y un vago que hasta caíste en el bote, mi hijito. ¿No oye cómo la insulta, pa'? Y todo para no darme unos cochinos pesos. No le importa que me muera de hambre. Pues puedes venir a papear aquí cuando quieras. Ni loco. Venir a comer un plato de comida de una hermana que... ¡Chale! Mejor ni te hago caso. Sí, sí es mejor, Memo. Ya dijiste bastante. ¿Sabes qué? Te me largas. Yo no te voy a dar más lana. Eres un barril sin fondo. Trabaja si quieres. Lo que te dé la gana a mí me vale. Pero lárgate ya de aquí, hijo. Te va a pesar no haber ayudado a tu hermano, Lagartija. ¡Te juro que te va a pesar! Pues si se ha quedado sola la chusma esa. Ojalá no se le vaya a ocurrir a la billetera traerla a vivir aquí. Ay no, no lo creo. Es la dueña de la mitad de la casa. Y cuando menos lo pensemos. Se trae a toda la chusma de su barrio a vivir con ella. ¿Y ves lo que hace, Jorge Luis? Se desaparece. ¿Cómo van a adelantar los planes con él lejos? ¿Qué? ¿Qué va a pasar aquí? Ay, yo no sé, mamá. Si me descuido. Tendremos que dejarle la casa entera a esa chusma. Hasta ahora ella no ha hecho nada. Lo hará, Dina. Lo hará. Pero no, yo actuaré antes que ella. En cuanto a eso de un hijo, estoy dispuesta a todo con tal de que no haya hijos. Y no lo sabrá. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya lo sé. Ya lo sé.